Música Todos los combatientes en general querían irse para la sierra porque la vida en la clandestinidad es muy difícil pero cada día puede ser el último allí porque es que estás sometido al riesgo las 24 horas del día y además esa gente no creían en nadie torturaban a cualquiera y mataban a cualquiera incluso inocentes y bueno nosotros más bien lo que presionábamos para acabar de irnos para la sierra para nosotros ser soldado del ejército rebelde era un alto honor y no pensaba mucho en cuestiones de eso de ser jefe ni de tener más grado, eso te lo puedo decir así y como yo pensaba mucho de los compañeros, nosotros no pensábamos en eso lo que pensábamos era que no nos dejaran fuera de ir a un combate consagrar la vida de la revolución eso estaba claro para nosotros Mandar un ejército es una responsabilidad muy grande y realmente pudimos cumplir la tarea que se nos planteó gracias al general de ejército y hay que saber que los colectivos son una cosa fundamental los equipos de trabajo, usted no puede pretender solo resolver las tareas de un ejército servir a la revolución desde cualquier lugar donde uno esté desde soldado hasta teniente, capitán o general y realmente la fidelidad a la revolución a Fidel, a Raúl, el pueblo de Cuba y mis queridos compañeros mis hermanos de armas y los compañeros de Santiago esos que cayeron allí en combate eso tengo permanentemente un recuerdo impercedero de ello